Es el sueldo de la escena, que diga que dice la canción A todas las madrecitas del mundo del mundo, en el mucho amor Un día del primer, yo sé encontrar, uno de color rojo, otro de color blanco Por su naranja, pero tú eres el fin, es mi diferencia Si acrata de la madre, bendice la mi Dios, amor a la mamá Tú estás reunida, con mucha alegría, por tenerte habitado, te he encantado, amor a la mamá Me fijo al cielo, y quiero a Dios que nunca me abandré Tus deseos, tus abrazos, y mucho amor Me fijo al cielo, y quiero a Dios que nunca me abandré Tus deseos, tus abrazos, y mucho amor 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 Otro te conozco, no solo la mamá Pero el fin de sentido, es un día especial Se trata de la madre, bendice a mi Dios Adorada mamá, no es tan melodía Con mucha alegría, por tenerte a mi lado Es un del cantado, adorada mamá De fijo al cielo, y mire a Dios Que nunca me caeré, tus consejos Tus abrazos, y mucho amor De fijo al cielo, y mire a Dios Que nunca me caeré, tus consejos Tus abrazos, y mucho amor Tus abrazos, y mucho amor De fijo al cielo, 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 y mucho amor